Reggae Music W y Max Records Si no te pega te levanta De la planta Explícame que esta pasando Hay buena vibra en el ambiente De la planta esta sonando Siguiendo sueños con calidad musical Tengo certeza que este tema va a explotar Una vez mas Si no te pega te levanta De la planta Explícame que esta pasando Hay buena vibra en el aire De la planta esta sonando Siguiendo sueños con calidad musical Tengo certeza que este tema va a explotar Como dice que se mueve Cuando baila mi morena Todo el cielo se detiene Un divertido y vitamina levantar Que yo acá traigo Buena cumbia pa' bailar Buena cumbia pa' bailar Explícame que esta pasando Hay buena cumbia en el aire De la planta esta sonando Siguiendo un sueño con calidad musical Cuando lo escuches seguro vas a gozar Y cuando escuches que te canto Ya sabes somos nosotros otro tema explotando Y que nos suene de atrevido Nueva sangre innovando Manteniendo un propio estilo Buena cumbia en el aire de la planta Si no te pega te levanta Explícame que esta pasando Hay buena cumbia en el aire De la planta esta sonando Siguiendo sueños con calidad musical Tengo certeza que este tema va a explotar Como dice que se mueve Cuando baila mi morena Todo el cielo se detiene Un divertido y vitamina levantar Que yo acá traigo Buena cumbia pa' bailar Buena cumbia pa' bailar Explícame que esta pasando Hay buena cumbia en el aire De la planta esta sonando Siguiendo un sueño con calidad musical Cuando lo escuches seguro vas a gozar Y que nos suene de atrevido Nueva sangre innovando Manteniendo un propio estilo Una vez mas De la planta De la planta